Muy buenas tardes. Bienvenidos al concierto Homenaje a la Ciudad de Iquique en su 143 aniversario 1879-2022. Saludamos en forma especial a las autoridades que nos honran con su presencia. Un saludo fraternal a los directivos de establecimientos educacionales municipalizados de Iquique. Doña Andrea Jiménez, Unidad Técnico-Pedagógica de la Escuela Tilda Portillo. Y Doña Yasmín Acevedo, Unidad Técnico-Pedagógica de la Escuela Centenario de la República de Chile. Nos reúne esta noche el concierto de gala Una Ofrenda Musical a nuestra querida ciudad de Iquique, Puerto Mayor, que interpretan las 300 voces blancas de Cormudesi, voces blancas del Teatro Municipal de Iquique, Coro Invitado Francisco Forgione, Dirección General, el Maestro Gonzalo Calle Reca Barren. Patrocina la Ilustre Municipalidad de Iquique, Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Casa Municipal de la Cultura, Teatro Municipal, Museo Regional, Departamento Extraescolar Cormudesi, Edición Televisiva, Canal RTC Televisión, Canal Número 9 BTR y Canal 26 Señal Abierta. Los cantantes de Prekinder y Kindergarten de nuestra Corporación Municipal nos interpretan el siguiente repertorio inspirado en nuestra música nortina y de nuestro territorio nacional. Recibámonos con un gran aplauso a nuestros artistas del futuro, gente pequeña que quiere hacer cosas grandes en el arte mayor. A continuación, Meñique se fue a paseo, canción infantil para aprender los nombres de nuestros dedos de la mano. Meñique se fue a paseo, canción infantil para aprender los nombres de nuestros dedos de la mano. Meñique se fue a paseo, canción infantil para aprender los nombres de nuestros dedos de la mano. Cuando déjame yo lo sepa, un regalo le va a dar, y mi ser lo está buscando, lo está buscando a curar. Hoy le vayan a Meníquez, hoy lo van a regañar. Meníquez se fue casero, sin permiso de anular, cuando déjame yo lo sepa, un regalo le va a dar, y mi ser lo está buscando, lo está buscando a curar. Hoy le vayan a Meníquez, hoy lo van a regañar. Aplausos para nuestros cantantes. A continuación, en el fondo del mar, del grupo Roquito. Que comience la función, dice firme el tiburón, vamos con el buen trabajo, hace el mero su trabajo. Y también la batería, el pulpo con alegría, le pegará ocho manos con buen ritmo y energía. En el fondo del mar, todos cantan, todos quieren bailar. En el fondo del mar, una fiesta acaba de comenzar. ¡Glu, glu, 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 gl En el fondo del mar, todos cantan, todos quieren bailar. En el fondo del mar, una fiesta acaba de comenzar. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas por Mudecí. A continuación, Uma Capirúa, del grupo Pin Pau. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas por Mudecí. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas por Mudecí. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas por Mudecí. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para nuestros niños y niñas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas por Mudecí. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Un gran aplauso para las coros de Voces Blancas. Hola, hola limoncito, qué chiquito tú te ves Amarillo y refrescante de tu jugo tomaré Pica, pica, es mi tierra, pica, pica, me llamo yo Pica, pica, mi jugo puro, vivo donde pica, pica el sur Vivo donde pica, pica el sur Reiteramos el aplauso para nuestros cantantes Estudiantes de prekinder y kinder de nuestra educación municipalizada Un gran aplauso para nuestros niños y niñas Saludamos también con un gran aplauso la presencia entre nosotros De la señora Astrid Abarca, representante del alcalde de la ilustre Municipalidad de Iquique, don Mauricio Soria Maquiavelo Un gran aplauso para recibir y acoger entre nosotros a la señora Astrid Abarca Y continuando con esta primera parte El tema Pichintún, del autor Nano Stern Pichintún, 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 qué bonito Pichintún Pichintún, Pichintún, Pichintún Pichintún, Pichintún Pichintún, qué bonito Pichintún En el bosque y en el mar, en la panpa y en el zará En los ceros y en las lindas, a los niños va a jugar Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún Un gran aplauso para nuestros artistas Estudiantes de prekinder y kinder de nuestra educación municipalizada A continuación, himno a Iquique Letra de don Santiago Polanco Nuño Y música de don Victoriano Caqueo Les invito a ponerse de pie ¡Gracias! 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 ¡Vamos a nuestros artistas del Siglo XXI! ¡Gracias con un gran y prolongado aplauso! Felicitar a nuestras educadoras de párvulos y sus asistentes de la educación de los colegios de nuestra Corporación Municipal Colegio Manuel Castro Ramos Educadoras, señora Beatriz Manríquez y Lorena Rojas Colegio Tilda Bortillo Educadoras, señora Rosa Cayo Puebla y Marlene Consue Asistente, Venerita Gallardo Colegio Gabriela Mistral Educadoras, señora Natalia López Bacián y Vilma Vergara Asistente, Daisy Cayo, Luisa Álvarez, Gabriela Cortés Colegio Almirante Patricio Lynch Educadoras, señora Alicia Cruz y Bárbara Araya Asistentes, Nidia Moreno y Jessica Donoso Colegio Centenario de la República de Chile Educadoras, señora María Teresa Ramos y Claudia Egaña Asistentes, Úrsula Galeas Ana Pizarro y Millaray Geraldo Colegio Paula Jaraquemada Educadoras, señora Carolina Rodríguez Castillo Gisela Chetini Briseño y la Educadora, señora Verónica Hurtado Asistente, Mónica Mallea Carime Maluenda Génesis Inarejo, Pamela Payauna y Francisca Alvarado Para el deleite de los presentes, nuevamente les interpretarán Pichintún de Nano Stern Pichintún, 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 Pella linda Pichintún, ¿Venemos crey en el mar? En la canta de encerrar, en los sueños y las islas, en los niños al jugar Pichintum, Pichintum, qué bonito Pichintum Pichintum, Pichintum, qué bonito Pichintum En el vasque y en el mar, en la canta de encerrar, en los sueños y las islas, en los niños al jugar Pichintum, Pichintum, qué bonito Pichintum Pichintum, Pichintum ¡Qué bonito Pichintum, qué bonito Pichintum! Un gran y prolongado aplauso para nuestros artistas del siglo XXI. Saludamos a las directoras musicales, asistentes, señoritas Ingrid Hettler, Samira Figueroa Salinas, Florencia Ibañez Locke, Luz Arenas López, que son integrantes de los coros de cámara y voces blancas del Teatro Municipal. Dirección General del Maestro Gonzalo Calle Reca Barren. Un gran aplauso se merecen nuestros niños y niñas de Iquique. Y gracias por confiar en nuestra educación municipalizada. Un notable concierto nos entregaron los 300 cantantes, poetas de kindergarten de nuestra Cormudesi. Saludamos también la presencia entre nosotros del señor Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Municipal de Iquique, don Víctor Guerrero Cocio, a quien acogemos con un gran aplauso. Recibimos la presencia entre nosotros, junto al Secretario General de Cormudesi, del señor concejal, don Domingo Campodónico. Bienvenido a esta fiesta de la cultura. Tendremos un intermedio de 10 minutos para el ingreso de los cantantes de Educación General Básica de nuestra Corporación Municipal. Iniciamos la segunda parte del concierto homenaje a la ciudad de Iquique en su 143 aniversario, con la participación de las 300 voces blancas Cormudesi, coro voces blancas del Teatro Municipal de Iquique, coro invitado Francisco Forgione, dirección general del maestro Gonzalo Calle Recavarren. Nos interpretan el siguiente programa, inspirado en la música folclórica de nuestro Norte Grande, y por primera vez se interpreta y se da la bienvenida al rock nacional y universal. A continuación, Arriba quemando el sol, de Violeta Parra. Cuando fui para la Pampa, llevaba mi corazón, contento con un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz, y Arriba quemando el sol. Cuando vi de las trineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, y Arriba quemando el sol. Las hileras de casucha frente a frente a frente a frente a sí señor, las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y su cara de prisión, y Arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color, la que grita la noticia, cuando el pobre dice no. Cada una noche o cuando la coro sale en el carón, y Arriba quemando el sol. Y Arriba quemando el sol. Un gran aplauso para estas hermosas voces y a las danzantes Antonio Hurtado del Colegio Eduardo Llanos y Florencia Barrera Parra del Colegio Gabriela Mistral. Un fuerte aplauso. A continuación, Canción de Colores, de la autora Joan Baez, solista Florencia Arena Sandrade, ganadora del primer lugar concurso, y Jique Tierra de Talentos del Colegio Manuel Castro Ramas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De colores, de colores, se visten los campos en la primavera. De colores, de colores, son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores, son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores, son los pajaritos que vienen de afuera. ¡Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri! La gallina, la gallina con el kara, 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 kara. Los poivelos, los poivelos con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. A continuación, cachimbo de Taravacá, autor, Calatambo Albarracín. La gallina, la gallina con el pío, 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 pío. ¡Ya empecé todo el marquismo de Taravacá! ¡Ya empecé todo este baile que es tradicional! ¡Mira, mira qué graciosa es la pareja que bailando está! ¡Este baile que me está dobando a por nosotros que no se lloran! ¡Ya empezó! ¡Esta es el ritmo de estar a pasar! ¡Ya empezó! ¡Este baile que me está dobando a por nosotros que no se lloran! ¡Mira, mira qué graciosa es la pareja que bailando está! ¡Este baile que me está dobando a por nosotros que no se lloran! ¡De la paz para la montaña bailando a la vaca! ¡De la paz para la montaña bailando a la vaca! ¡Estará poder bailar los que no se lloran! ¡Porque para terminar los que no se lloran! ¡Este baile que me está dobando a por nosotros que no se lloran! ¡Abrázame! 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 Un caluroso aplauso para este patrimonio regional, el cachimbo de Taravacá. ¡Abrázame! 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 Cristi se encuentra un poco delicada de la garganta pero va a interpretar igual su primer lugar en el concurso Iquique Tierra de Talento así que un aplauso para ella Yo soy igual a ti Yo no te tengo miedo, no es lo que yo elegí pero es todo lo que tengo sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas pero estoy segura de mí ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? si nadie se salva del fin Abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien Abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien Mi propia acuarela se libre para mí lo que yo quiera si en el mundo hay lugar suficiente para tanta gente dime dime tú, tú, tú ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? si nadie se salva del fin Abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien Abrázame que estar cerca de tus enemigos te hará fuerte a la vez sin máscara yo voy desnuda me sobran las dudas pero estoy segura de mí ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? si nadie se salva del fin Abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien Abrázame que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien que mi abrazo es un arma sin filo que mi abrazo es un arma sin filo Yo soy igual de ti Yo no te tengo miedo Un gran aplauso para Cristi Rocha Chávez con su interpretación con su interpretación de Abrázame A continuación El tema El tema Mi casa en el árbol 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 Y al final Y al final una gran sorpresa Quiero agradecer a todos los padres apoderados que se preocuparon de traer a sus niños Se nos hace chico el escenario Así que le vamos a pedir al alcalde Así que le vamos a pedir al alcalde que nos construya un escenario más grande en la playa No sé, en el cerro porque estamos muy apretados acá ¿Ya? Y quiero que nos acompañen en esta parte de la música de los prisioneros Prisioneros ¿Ya? La otra es Oye Es en gran parte a lo que vine Oye Eso No se me puede olvidar Oye Es en gran parte a lo que vine Oye No se me puede olvidar Mi casa en el árbol 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 Uuuu Todos Mi casa en el árbol Uuuu Perdón maestro Marco Un aplauso a Marco Chia Profesor de la escuela 6 Que nos acompaña Está escondido atrás cantando Hermosa su voz Profesor de nuestra corporación Continuamos Marco Un aplauso a los papá Mi casa en el árbol Mi casa en el árbol No se me puede olvidar Mi casa en el árbol Donde canten los pájaros Una casa en un alzón Con escalera de puerta Y la comida Que a mí más me gusta Oye Es un gran parque a lo que vine Oye No te dejes para olvidar Una casa en un alzón Con lluvia en septiembre Y un telescopio Para verte a distancia Una casa en un alzón Donde no me encuentre nadie Ni a mis tiros Ni a mis tiros Y duerma en mi siesta Oye Es un gran parque a lo que vine Oye No te dejes para olvidar No te dejes para olvidar Oye Oye Es un gran parque a lo que vine Oye No te dejes para olvidar No te dejes para olvidar Papara, 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 papara Mi casa en el árbol 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 ¡Hey! ¡Pampara! 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 Un gran aplauso para este tema del rock chileno Un grupo que marcó historia en nuestro país Maestro Gonzalo, me disculpa, me permito una licencia haciendo uso de este podio Mientras en Iquique estamos de fiesta y gozamos del canto En estos momentos hay ciudades que están siendo bombardeadas A continuación, el tema zombie Del grupo irlandés Cranberries Es un himno a la no violencia El que piensa en bombas, tanques, aviones y la muerte Es porque tiene zombies en su corazón Hace dos semanas Hace dos semanas Ucrania empezó a recuperar dos ciudades Y había un cementerio con 50 soldados Pero había otro cementerio con 45 civiles En una guerra no se matan civiles Y habían cinco niños Y ahí decidimos interpretar esta canción Zombie El que piensa en guerra El que piensa en bombas En tanques En destruir el planeta Es porque tiene zombie en su corazón Y en su cabeza Quiero que entreguemos un mensaje al mundo Estamos tan lejos de esos problemas Que para nosotros nos parecen Que no son una realidad Pero también nos llega la violencia Antes vivíamos en paz Ahora en todo el mundo salimos preocupados La Navidad paró la Primera Guerra Mundial Y la Segunda Guerra Mundial Tregua en Navidad Pedimos a los que están en guerra Que paren en Navidad Pero para siempre Y que nunca más un ser humano agreda al otro ¿Ven los niños? Me emociono Los niños crearon estos afiches Nunca más guerra No más violencia Yo quiero enseñarles una canción Que la cantemos porque va a ir para el mundo In your heart In your heart In your heart Zombie, zombie, zombie What's in your heart? Zombie, zombie ¿Qué tienes en tu corazón? Zombies Cuando nosotros Vemos violencia Y otorgamos silencio Somos también responsables Cante conmigo Yo canto usted reviden In your heart In your heart In your heart In your heart Zombie, zombie Zombie, zombie Zombie, ie, ie, ie In your heart Lo presenta Daphne Flores, solista de nuestro teatro Adelante, Daphne Daphne Flores, solista de nuestro teatro 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 Es el mismo que no me, no mi familia En tu cabeza, en tu cabeza, es el Padre Con sus manos, sus manos, sus manos, sus manos En tu cabeza, en tu cabeza, es el Padre En tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza Un gran aplauso Y que este aplauso, en tu cabeza, 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 en Gracias. Y desde este patrimonio inmaterial que es la festividad de la Tirana del Grupo Calichal del tema Reina del Tamarugal. ¡Gracias! 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 Muchas voces que han interpretado la Reina del Tamarugal y en este rescate de las tradiciones y del patrimonio cultural, saludamos a quienes han caracterizado a los custodios de la Virgen, a los cargadores, don Luis Césped, Maximiliano Garay, Bruno Jordán, Guillermo Cepeda y a las camareras de la Virgen, representadas de Rayana Ábalos y Maylen Campos, todos alumnos del tercer año básico B de la Escuela Centenario de la República de Chile. Agradecemos a los padres y apoderados por la ornamentación de la imagen de la Virgen del Camargo. Invitamos al público presente a ponerse de pie para interpretar el himno a Iquique, la letra de don Santiago Polanco Nuño y la música de don Victoriano Jaqueo. Entonamos con mucha emoción en este 143 aniversario de la ciudad de Iquique. La Iglesia de 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 señal abierta tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos encontramos en el próximo concierto Christmas Carol Concert 2022 una selección de los mejores villancicos inspirados en el nacimiento de nuestro señor Jesucristo dirección general Gonzalo Calle Recavar muy buenas tardes chau